No se aburra, libérese de las tensiones y disfrute del singular humor de Andrés Bustamante en el Wiri Wiri. Media hora de carcajadas con los personajes que le han dado fama en México y el mundo. El Dr. Chunga, Pepino Moretoni, el profesor Greco Morgema y muchos más. De sacar a hombre, mejor vea el Wiri Wiri, este domingo a las 8 de la noche. Por Inevisión, la red nacional.